El actor Toño Mauri lamentablemente está viviendo una situación sumamente difícil. Él ha pasado más de cinco meses hospitalizado debido a que tiene el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. En diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer que la salud del actor simplemente no mejora. Al contrario, Toño Mauri acaba de recibir un doble trasplante de pulmón debido a los estragos que le ha provocado este padecimiento. Este actor sigue pasando malos momentos. Luego de que se contagiara de este padecimiento, se le originó un severo malestar en las vías respiratorias, en especial en el área de los pulmones. Estos quedaron en tal mal estado que tuvo que ser sometido a una intervención y fue así que recurrieron a un doble trasplante. La familia del actor y productor aseguró que su estado de salud es favorable, que se encuentra estable y afortunadamente recuperándose de esta intervención. Durante este tiempo estarán revisando si Toño Mauri puede tal vez regresar a casa, ya que actualmente se encuentra en el hospital Mount Sinai, ubicado en Miami, Florida. El estado de salud de Toño Mauri lamentablemente ha ido subiendo y bajando. El día de ayer él estuvo tan mal que los doctores llegaron a pensar que ni siquiera podría sobrevivir la noche. Pero después de la intervención parece que todo va favorablemente. Cabe recordar que tan solo el mes de junio pasado, toda la familia de Toño Mauri dio positivo a este padecimiento. La mayoría afortunadamente lograron salir adelante, excepto la celebridad, quien de plano no le ve fin tras estar tantos meses hospitalizado. El actor de hecho tuvo varias intervenciones y estuvo sometido a atenciones sumamente intensas. Tan solo para poner en perspectiva cómo fue la intervención de Toño Mauri, déjame te platico que duró más de 9 horas. Sumamente felices y después de tantos meses de tan tristes noticias, la familia de Toño Mauri por fin ha visto que el actor ha mejorado en su salud. Toño ha pasado por tanto durante estos meses que sus hijos Carla y Toño, al igual que su esposa, han visto cómo les cambió la vida. En dos ocasiones le hablaron a la familia de Toño para decirle que tal vez el actor no sobreviviría la noche. Así de mal estuvo Toño Mauri. Así que definitivamente la noticia de que el trasplante fue todo un éxito, la familia debería de estar brincando de la emoción. Esta intervención corrió a cargo de los doctores Andrés Peláez y Tiago Machuca, los cuales hace un tiempo también se encargaron de una intervención bastante similar con José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma. Este cantante venezolano anteriormente se había sometido a una intervención, con el fin de terminar con una fibrosis pulmonar muy fuerte. Aproximadamente durante el mes de septiembre se dio la noticia de que Toño Mauri y su familia se habían contagiado de este padecimiento. De hecho, el actor no era quien más preocupación generaba, sino uno de sus yernos, quien al parecer padece asma. Este yerno era considerado la persona más vulnerable de toda la familia, pero afortunadamente él logró salir adelante. El propio Toño Mauri se dijo estar sumamente preocupado por ese yerno. ¿Quién iba a pensar que de un momento a otro sería el propio Toño quien estaría más afectado? Y en esta situación, Mauri se suma a la larga lista de actores y actrices que tuvieron diversas complicaciones por este malestar, como fue el caso del también conductor Ricardo Cázares, quien después de dar positivo y lograr recuperarse de los síntomas de este padecimiento, él también presentaba malestar en las vías respiratorias, a tal grado que él tuvo que necesitar un tanque de oxígeno para poder respirar bien, lo que obviamente postergó su regreso a la televisión. Otro personaje de la televisión quien también tuvo unas muy fuertes secuelas fue el payaso, Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito. A él, en su caso, este padecimiento le afectó directamente el corazón, a tal grado que tuvo que ser intervenido. El comediante platicó que la enfermedad se había alojado muy cerca del corazón y que por la misma razón él estuvo a nada de perder la vida. Afortunadamente, todo salió como planeaban los médicos. Como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, este padecimiento le afecta a todas las personas de diferente manera. Puede que algunos pacientes no sientan absolutamente nada y que ni siquiera se hayan dado cuenta que tuvieron este malestar, mientras que a otras personas, lamentablemente como Toño Mauri, han tenido que estar en el hospital tanto tiempo que uno ni siquiera se puede imaginar qué es lo que siente la familia. Ojalá que este actor pronto pueda salir del nosocomio y contar su experiencia. Para que nosotros, el público general, podamos aprender de ella. Esto fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.